Guayaquil, ciudad unida y galante. Muchísimo, porque ningún presidente de la época se expresaba como ahorita y tantas obras que están haciendo por Guayaquil y por todo el país. Es un presidente que está ardiendo récord ahorita, de todos los presidentes que pasaron en la primera época, que no hacían nada por el Ecuador. Gracias a Rafael Correa que Ecuador está cambiando y gracias al señor y que le siga manteniendo con vida y que siga en el poder. Participar como de una alegría, una fecha, un símbolo como de patriotismo, de grandeza y de progreso, de cultura, lógicamente. Claro, para que Guayaquil y el Ecuador entero se llenen como de ese orgullo, de esa fuerza, de ese dinamismo y ser una nación poderosa, grande, inmensa. No es que solamente Guayaquil ya no depende del resto del país, depende porque de allá vienen todos los frutos, todo lo que almacenan en los mercados. Por ti vamos a vencer, vamos a vencer. Viva Guasmo, viva Guayaquil, viva Ecuador, viva nuestra revolución ciudadana y hasta la victoria siempre, compatriotas. Agradecimientos en nombre de todos los asistentes al economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador.